No te puedo comprender, corazón loco No te puedo comprender, ni ellas tampoco Yo no me puedo explicar, como las puedes amar tranquilamente Ni tampoco comprender, como se pueden querer, dos mujeres a la vez Y no estar loco Merezco una explicación, porque es imposible seguir con las cosas Aquí va mi explicación, pues me llaman sin razón, corazón loco Una es el amor sagrado, compañera de mi vida, esposa y madre a la vez La otra es el amor prohibido, complemento de mis ansias Y al que no renunciaré Y ahora puedes tú saber, como se pueden querer, dos mujeres a la vez Y no estar loco Música 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 Música